El misterio de GTA V Hola amigos de youtube, ¿cómo es Va? Estoy aquí Ghost of Control en un gameplay de GTA V Y esta vez estamos en el misterio de GTA V Y bueno, acá estoy con Trevor, mi maravilloso Trevor Jajaja Y con un frango Y eso justamente es un misterio Como verán, acá hay una cueva Que se sitúa justo debajo del pueblo desnudo No sé si lo conocerán, pero arriba de esta gama Más o menos, a ver si se los puedo mostrar con el super salto Acá está el pueblo desnudo Y es un misterio también Pero ya es muy conocido Ya Fernanfloo lo ha subido, etc Pero hoy nadie, ni hueva lo ha subido Miren esta referencia al OVNI de Forza Ancudo Este misterio ya es muy conocido El OVNI no de Forza Ancudo Sino de la montaña, el monte Chile Pero la escritura que tiene Dice Hysen Que no me... Creo que no me acuerdo... No me acuerdo bien que es significada Pero... Acá dice El Ojo Que es Him Eh... Si... Y esta cueva jamás la había visto Siempre pasaba para allá Me iba para allá Tipo como un día normal Y nunca la veía Porque estaba sumamente escondida Y en el pueblo desnudo Bueno, ahora me voy a ponerlo El truco de mi dificilidad Para que puedan ver Que el pueblo desnudo No es un chiste Eh... También tiene un... También tiene cosas raras Como garabatos Alien El monte de salvación Que sería... Bueno Acá me han empezado a atacar Me han empezado a atacar Entonces Bueno 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 Miren esto Miren esto Referencias A los ovnis De... De... Al ovnis Que se ven... Se ven allá en... Y muchos garabatos raros Sobre los ovnis Bueno Este viejo Un viejo Bueno, no me importa No los quiero matar Son... Me cambian Aunque me estén atacando Y estén en bolas Algunos Me cae bien Cerro de esto ¿Por qué no disfruta de la vida? La mentira Eh... Si... Espero no se sientan ofendidos Por eso Bueno Y hay muchas referencias Y hay muchas referencias Al ovni Etc... 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 Que no puedo explicar Yo no soy justo Para explicarlo Pero... Lo que les quería mostrar De la cueva Que nunca la había visto Que nunca la había visto Y al parecer He visto tantos videos de misterio Pero ya nadie la había descubierto Solo yo Y... Bueno... Espero que lo comprueben Porque esto es en Expo 360 No es ningún video pregrabado Como verán Yo me estoy moviendo Yo salto Eh... Bueno... What the... What the fuck? Que se tiraron? Bueno... Se suicidan Eh... Si... Esto era el misterio Espero que les haya gustado el video Y suscribanse Denle en like Para más misterios Dejenme en los comentarios Si quieren saber algún misterio más Y... O si quieren que instale algún mod Eh... Me lo dicen en los comentarios Y... Chau!